Tiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Guachiquitera. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llámá hoy mismo al 0800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promocionalidad hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros S.A. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciasseguros.com.ar. Carlos Peregrini 71, Cava, QI 3052-75-0816-5. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar. 0800-666-8400. Inscripción 499. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. ¿El mejor tiraje? Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizá te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más, no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte de quien piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar Mirá, buenos días. Estamos a pasar unos minutos, exactamente 10 desde las 8 de la mañana. Estamos aquí en Tendencias, arrancando hoy, día lunes. Estamos cerca del día en que todos vamos a festejar, el Día del Estudiante, la Primavera. Digo, siempre hay algún motivo real para festejar con sidra real, decía el eslogan. Y cuánta razón tenía, ¿no? Porque se vienen ya los días primaverales, el sol en la Ciudad de Buenos Aires al menos está radiante Una mañana muy agradable. No comete el error que cometí yo de salir abrigado porque después nos vamos a pasar todo el día pensando qué pasó y dónde nos metemos la ropa de más, la ropa que nos sobra La temperatura agradable ya en la Ciudad de Buenos Aires y promete llegar a los 22, por ahí 23 grados Así que, insisto, no se abrigue, mi amigo, porque va a estar en problemas. Bueno, hoy vamos a tener un programa interesante, sobre todo dentro de unos minutos cuando nos visite Julio Urien. Julio Urien, ustedes saben que no es la primera vez que nos visita. Él es el titular de FIPCA, que es una fundación dedicada a la promoción de la cultura del agua. Y esto no es a la promoción de que todos compremos agua en vez de gaseosa, sino justamente a tomar conciencia de la importancia del agua como recurso estratégico de la importancia del agua como medio de comunicación también entre lugares distantes la importancia del agua como recurso estratégico y como quizás el motivo esto es para tenerlo en cuenta, si bien no lo dicen los argumentos fundantes de esta organización es uno de los recursos que seguramente dará motivo a las futuras guerras, las guerras por el agua, ¿no? El agua es un elemento precioso para la vida, necesario y finito. Y nosotros los argentinos tenemos la suerte de estar sobre reservorios, reservorios, acuíferos muy importantes. Y no solo esto, sino también que tenemos nuestras aguas no protegidas, como puede ser el tema de los glaciares, no protegidas lo suficientemente. Acá poco y nada ha hecho el gobierno anterior, poco y nada está haciendo el Rabino Berman, Macri actualmente. Es interesante ver por qué, por ejemplo, el inventario de glaciares sigue siendo una de las demandas pendientes en nuestra política, ¿no? Estamos hablando de políticas, claro, quizás la explicación está aquí, que hablamos de políticas a largo plazo que no son quizás palpables, ¿no? Salvo si las cosas se hacen muy mal y van a ser palpables dentro de mucho. Pero hoy por hoy, por más bien o mal que se hagan las cosas, la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Pero qué importante es hacer las cosas bien pensando ya no de manera egoísta y secular, sino pensando en otras instancias que tienen que ver con la salud de nuestros hijos, como diría Sokolinsky, o con justamente la vida de quienes nos van a suceder en esta tierra. Estamos hablando de un tema también de nacionalidad, de patrimonio, patriotismo, porque tiene que ver esto con ser dueños de este agua, ¿no? Y ser dueños de este agua es no entregar no solo el agua, sino los territorios donde está ese agua guardada, si se quiere, ¿no? Reservada, los reservorios, los acuíferos importantísimos, insisto, que tenemos nosotros. Obviamente, mientras nosotros no pensamos en esto, otros sí piensan en esto. Las grandes potencias que tienen científicos que trabajan seriamente pensando, a ver, dando un paso más allá, dos o tres pasos adelante de lo que estamos nosotros, vieron hace mucho en nuestro país esta importancia estratégica. Y empezaron a hacerse de tierras, a instalarse en bases militares, quizás con otras... con estas intenciones, pero con otros motivos declarados. Y en función de eso corremos peligro, peligro serio. Vamos a hablar de todos estos temas con Julio Urien, quien en un rato nomás nos va a estar visitando aquí en Tendencias y nos va a contar por qué su relación con este tema. Bueno, yo no quería dejar de mencionar algunos temas que tienen que ver con las escuelas tomadas. Ustedes saben que hasta el 22 de diciembre se extendió el ciclo lectivo por las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño confirmó que las escuelas secundarias que se encuentren tomadas deberán recuperar los días de clase perdidos hasta cumplir las 190 jornadas obligatorias. Entonces, esto por un lado está bien y por otro lado habla de desoír la protesta de los alumnos. Ayer hablaba yo con gente que concurría a estas instituciones escolares y decía hasta dónde es útil o no realizar este tipo de protestas cuando el gobierno parece hacer oídos sordos justamente a ellas. Y bueno, a veces se llega a estas medidas extremas justamente por eso. Porque los gobiernos hacen oídos sordos. Ahora, ¿qué pasa cuando los gobiernos hacen oídos sordos en las protestas extremas? Como es este caso. Hay un problema. Hay un problema quizás en la protesta misma o en la forma en que se comunica la protesta o el porqué de la protesta. Y voy a tocar un tema que quizás usted ha escuchado así de refilón, como se dice, ¿no? Como quien mira de reojo o como quien escucha sin escuchar, quien oye. El tema de los colegios y las escuelas tomadas. Si hacemos una encuesta, y esto es bastante improbable pero es verosímil, y le preguntamos a la gente qué pasa o por qué los chicos toman las escuelas, la mayoría seguramente no va a saber. Los pocos que dicen saber van a decir, bueno, sí, porque están criticando la nueva escuela secundaria, el nuevo modelo de escuela secundaria. Y estas personas van a tener razón a medias, porque no solo se critica la nueva escuela secundaria, sino que se está criticando en este punto y lo que motivó a las tomas en particular, porque la escuela secundaria nueva se viene criticando desde 2008, desde el momento que se empezó a querer implementar, desde 2008. Lo que se está discutiendo acá es otra cosa, en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Lo que se está discutiendo es la forma en que se va a implementar el año que viene, o sea en 2018, tan puntual como eso. ¿Y por qué? Porque no se están haciendo las grandes discusiones, o sea, lo que origina las tomas no son las grandes discusiones sobre si está bien el sistema o está mal, si tiende hacia una mercantilización de la educación o no, hacia dónde va la educación pública, en este caso porteña. Esto no es lo que llevó originalmente a la toma de los colegios. Lo que llevó a la toma de los colegios es algo muchísimo más simple, pero que está bastante mal comunicado y por eso quizás usted cuando se enfrente a estos temas no sepa bien exactamente por qué los chicos están tomando las aulas hoy por hoy. Lo que llevó a la toma en los colegios, en la mayoría de los colegios porteños, fue primero la solidaridad nada más con 6 o 7 escuelas que van a ser piloto el año que viene de un sistema de currícula que todavía no se sabe cuál es. Es más, si uno se mete en la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el área de educación, ahí figura el programa, de materias que uno va a tener en el 2018, que es igual al vigente actualmente. Mientras tanto el gobierno dice que va a poner a 6 o 7 escuelas pilotos, piloto, hacer piloto, es decir, para testear cómo funciona el nuevo sistema educativo. Y cuando uno se mete en la página web, insisto, ese nuevo sistema educativo no está. Entonces póngase en el lugar de un padre que va a inscribir a su hijo en un colegio. Y dice, prefiero ir que vaya a este colegio porque tiene buena tradición, porque es escuela pública y está bastante bien, como puede ser, no sé, el caso de la ciudad de Buenos Aires, Lenguas Vivas. Lo inscribe y le pregunta al director, ¿y cuál va a ser el plan de estudios que va a seguir mi hijo el año que viene? Bueno, como va a ser escuela piloto, caso de Lenguas Vivas, que es así, que excede el ejemplo, va a ser un nuevo programa escolar. Bárbaro, muy bien, estamos en septiembre, ¿no? Entonces le pregunto en septiembre, bueno, a 19 de septiembre, ¿cuál va a ser el programa escolar de mi hijo? Ah, no sé, todavía no me lo dijo el gobierno de la ciudad. Ah, ¿y cambia mucho? Sí, cambia radicalmente. ¿Y en qué cambia? Y, por ejemplo, ahora los maestros van a dictar clases en conjunto, entonces el profesor de inglés va a dictar junto con el de matemática o el de educación física una clase. Ah, qué interesante. Y en quinto año, ¿cómo va a ser? En quinto año va a ser un sistema de pasantías. Ah, ¿y dónde está eso? No, todavía no está. ¿Cómo no está? Si yo tengo que escribir a mi hijo hoy, porque estamos a meses de que empiece el colegio secundario, primer año, y ustedes van a ser escuela piloto. No, pero todavía no nos informó el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo van a ser ustedes? Le pregunto yo como padre al director, para capacitar a los maestros para este nuevo formato de enseñanza, donde además, por ejemplo, se va a aplicar mucho las tecnologías y todo. No, todavía no sabemos. Entonces, esto llevó a tomar los colegios, ¿no? Esta falta de información, esta angustia que generó los padres y este hecho de que los colegios que van a ser pilotos no quieren ser pilotos de algo que no se sabe qué va a ser. Entonces, si vamos a tomar un grupo de estudiantes para que sea conejillo de India, aunque sea saber más o menos en qué laboratorio se están metiendo. Bueno, hoy, a 19 de septiembre, a pocos meses de comenzar el ciclo 2018, no se sabe cómo va a ser esto, no están capacitados los maestros. Hay angustia en los docentes también, en los padres, obviamente, y hasta en los directivos de los colegios que tienen que dar la cara por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que no tienen la información suficiente y tienen que salir con Verónicas como se le hace a un tolo loco para tratar de esquivar las demandas de los padres que, insisto, están angustiados frente a una situación de falta de información, algo tan básico como esto. Por eso se toman los colegios. ¿Por qué la gente hoy está en contra de las tomas de colegios y si uno hace una encuesta así nomás, hasta se oponen a todo esto? Primero porque desconocen la razón real de esto, ¿no? Y entonces parece que es una discusión más que tiene que ver con las políticas educativas. Acá ni se está discutiendo eso, se está discutiendo que falta información. Y lo que falta también es una falta, es comunicar bien, ¿no? Acá esto va como mensaje a las organizaciones de colegios de estudiantes que más allá a la orientación política o partidaria que pertenezcan, hay una falta de comunicación. Si hubieran informado así, creo que toda la comunidad hubiera salido a respaldar esto que es tan lógico como lo que acabo de contar, ¿no? Ante la falta de información, uno no puede seguir adelante con un cambio de esta naturaleza. Ahora, cuando se mezclan otras cosas, ya realmente la sociedad termina sin entender nada y se le hace el caldo de cultivo a la mano invisible del mercado, en este caso del mercado estudiantil, que bueno, que en este desconcierto obviamente logra poner en titulares de periódicos y todo, que en realidad el único motivo parece ser que los chicos no quieren ir a clase, no quieren estudiar y zafar de esto. Y entonces hoy por hoy vemos como una buena noticia del gobierno porteño que extienden las jornadas obligatorias, extienden no, extienden las clases para cumplir con las jornadas obligatorias como una especie de medida que no les queda otra frente a la incoherencia del reclamo estudiantil. Una buena lección, digo, en un caso muy práctico de cómo se comunica mal y cómo una causa noble puede caer, terminar siendo quizás hasta caldo de cultivo en otras, de otros pensamientos que nada tienen que ver con estas banderas nobles que se levantan. Sé perfeccionistas de este duro mundo, juzgan tus acciones generando impulsos, nunca corro riesgos, casi toco fondo, tanta es la impotencia que ya no soporto. No pienso sin parar, mi cuerpo va a estallar, ya no puedo escapar, quiero otra vez la libertad y ahora me pierdo, caigo en sus neves otra vez y ahora me pierdo, yo sigo estando al revés. Sontas en la noche, duermen sin sus caras, prisas de sus días, buscan sus miradas, hoy me siento tenso, respiro profundo, recuerdos del tiempo que me hicieron tu show. Y ahora me pierdo, caigo en sus neves otra vez, y ahora me pierdo, caigo en sus neves otra vez, y ahora me pierdo, caigo en sus neves otra vez, y en tendencias, y ya está como anunciamos, venimos anunciando desde las redes sociales y anunciando desde acá, desde el programa, don Julio Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, FIPCA. ¿Cómo andas, Julio? ¿Bien? Estás bien, muy bien. Bueno, gracias por acercarte, sobre todo por venir desde Tigre, sabemos que es un madrugón cada vez que te acercás acá y no ha sido la primera vez. Vale la pena, vale la pena. Bueno, la idea, yo te contaba que a nosotros en realidad nos paga el famoso Lewis, el inglés dueño de los lagos, de algunos de los lagos más importantes del sur, para tenerte cansado porque sabemos que vas a alargar una travesía el día viernes. Más allá de la broma y de la humorada, la realidad es que vos junto a un grupo de... no es pericionarios, porque no estamos hablando de turismo, sino de gente que reclama justamente esto que es algo tan lógico como que se respete la ley, en este caso la libre circulación por el territorio argentino, mirá qué ley más liberal que esa, ¿no? Sin embargo, violada por, en este caso, alguien de origen de un país justamente que se dice muy liberal, en un país que se dice como el nuestro también muy liberal. Contanos qué es lo que está pasando en el sur y en particular con el Lago Escondido, a la gente que recién llega a la radio, recién escucha esto y le interesa. Bueno, el Lago Escondido está cerca del Bolsón, está entre Bariloche y el Bolsón. Sí. Es el único lago que tiene el Bolsón, que lo pudiera también, si quiera, más de usarlo, disfrutarlo, usarlo turísticamente, pero se le es imposible porque este magnate inglés Joel Lewis compró todos los terrenos alrededor, impide que nadie llegue. Entonces, a partir de eso, bueno, hizo toda su infraestructura, mansiones, tiene de todo, la última tecnología, y a partir de esto, los habitantes del Bolsón iniciaron acciones judiciales porque quieren tener acceso a este lago, porque cuando él compró estos terrenos existía un camino que se llama camino de servidumbre, que de acuerdo a la ley, para unir dos espacios públicos, por más que hay terrenos privados, te traza un camino. Claro. Este es el camino que se usa para ir de un lago público a otro, es un camino público. Sí, sí. Entonces, en función de eso, Joel Lewis dijo que no. Que no se puede usar ese camino. Que no se puede usar ese camino, amedranta a toda la gente. Entonces, hubo una demanda judicial en el 2005, y la justicia determinó que había que terminar de habilitar este camino. En realidad hay tres caminos, porque Joel Lewis de la Ruta 40 hizo un camino para él, muy bien cuidado, de Ripio, de la Ruta 40, hacia el lago, de 20 kilómetros, muy bien hecho. Después existe un camino por la montaña, que también lo planteó la justicia, pero este es un camino muy largo, muy dificultoso, que si uno quiere ir, tarda más de tres días en llegar. Ah, tres días. Es el camino que hicimos nosotros en marzo, para ir de la Ruta 40 al lago. ¿Por qué? Porque cuando asumió al presidente Macri, lo primero que hizo fue reunirse con Joel Lewis y con Obama, lo hicieron en el lago, una cabaña andina que tiene ahí mismo, sí, sí, me acuerdo, sí. Y dijo, frente al cuestionamiento de la población, de que quiere llegar al lago y no puede llegar, porque él fue en el helicóptero, en el helicóptero de Joel Lewis. Entonces dijo, no, pues ya hay un camino de montaña en perfectas condiciones. Sí, pero claro, tardó tres días. Tres días, pero además no está en condiciones. El último tramo, hay un puesto que se llama Los Laguitos, para llegar al lago escondido, que es impracticable. Nosotros fuimos con 26 compañeros, pero fuimos con especialistas en montaña. Ah, tan difícil es. Entonces con ellos pudimos llegar, porque hay que trepar por sogas, barrancas, es imposible. Y cuando quisimos volver, un grupo pudimos volver por montaña, y el otro salió por el lago con la policía. Pero quedó, incluso reconocido por ellos, que este camino es intransitable. Y hay un tercer camino, que se llama el camino de Tacuifi, que es casi paralelo al de Joel Lewis. Y es el camino antiguo, este camino que te contaba de servidumbre, que determinó la justicia que este es el camino que hay que terminar de arreglar para cruzar. Vamos a explicar una cosa y nos vamos a ir una tanda y después retomamos, Julio, porque es muy interesante. Esto que vos denominás camino de servidumbre, y vale la pena hacer hincapié sobre lo que vos mismo aclaraste, es un camino que no solo fija la justicia, sino que lo fija la ley. La ley dice que tiene que haber, por más privado que sea, siempre la posibilidad de que uno acceda si tiene como objetivo llegar a otro lado. Imaginate esto mismo en un campo. No, pero hasta en privado también. El camino de servidumbre. Suponente que yo tenga un campo, y vos tenés un campo vecino al mío, que me rodea. Supongamos que yo estoy rodeado por tu campo. Tengo norte, sur, este y este, tengo campo de Julio Uri, y yo estoy en el medio, porque compré una parcela que estoy rodeado por vos. Y necesito salir a la ruta. Y vos me impedís ese pase a la ruta por tu propiedad privada. Vos tenés la obligación, por ley, de armarme un camino en condiciones, como para que yo pueda sacar mi ganado, por ejemplo, para que suba los camiones en la ruta. Por ley, no hay forma que vos te puedas oponer a esto. Y no me podés inventar un camino incómodo, que me dure tres días. No, un camino directo a la ruta. Se llama eso, camino de servidumbre. Vos me tenés que servir a mí como paso, porque no podés, estás violando mi derecho a la libre circulación en este caso. Esto mismo pasa, en el caso de Julio Uri, con el agravante, como vos bien decís, de que son dos espacios públicos que necesitan conectarse. O sea, no solo se trata de un interés privado, sino de interés público. En un rato vamos a seguir contando esta experiencia, de cómo fue esta primera travesía, que sin la ayuda de gente especialista no se puede hacer, que es estos tres días de travesía para llegar, que ofrece la gente Lewis y el gobierno nacional como alternativa frente a esta violación de la ley, que es el camino de servidumbre. Y cómo se está violando esto, ¿no? El libre acceso a lo que se llama camino de cirja, creo que es el territorio entre el lago y la tierra, ya la propiedad privada, que es de uso público ese espacio. Y bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Un grupo de gente que dijo, bueno, no vamos a dejar que esto pase, porque parece que si no, joda esto y no pasa nada. En un rato seguimos conversando con Julio Uri, en presidente de FIPCA, la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua. 8.34. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini. La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1.800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Infórmese a inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios 1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tendencias 8 y ¿cuánto? Vamos a ver la hora real, que es la de mi reloj. 8.36 de la mañana. Estamos con Julio Urien, presidente de FIPCA. Y me corregías, Julio, era Fundación Interactiva para la promoción... Para promover. Para promover la cultura del agua. Bueno, y hablábamos de promover la cultura del agua. ¿Qué quiere decir promover la cultura del agua? ¿O es solamente temas así, similares a los que pasan en el lago escondido? ¿O hay algo más? Bueno, vos sabés que el agua es un recurso súper estratégico. Hacia la vida, hacia la producción, en todo vas a encontrar el problema del agua, que es un recurso vital. Entonces hay que protegerlo y generar sobre todo una conciencia. Pero también hace a medios de comunicación, porque vos trasladarte de un continente a otro. Se pone el aire o se pone el barco, por barco, o transporte como es en el Paraná. Entonces tiene distintas dimensiones. Nosotros ya hace varios años que estamos, después que yo dejé el Astillo de Río Santiago... Vos fuiste presidente del Astillo de Río Santiago durante la gestión de Felipe Sorá como gobernador. Claro, y entonces creamos la fundación para tener una presencia y que nuestros jóvenes conozcan distintas realidades, sobre todo lo que es el Paraná, el acuífero guaraní, también como ruta de comunicación, porque por ahí pasan los grandes trenes de barcazas, etc. Y bueno, toda la política que existió, que nosotros reivindicamos, del peronismo, hasta que llegó la dictadura militar y menes, donde se privatizó todo, perdimos la máquina mercante, los puertos. Entonces empezamos... Sí, también ahí con un gran interés, ¿no?, que Nobleso obliga a mencionarlo, el de los camioneros, porque esto es beneficio, obviamente, del sector transportista terrestre. Claro, porque el sistema de transporte más barato es por agua, por barco, después viene el ferrocarril y después viene el camión. Entonces nosotros empezamos a tomar conciencia, porque nos parecía muy importante... Todo al revés, está todo al revés. Todo al revés, todo al revés. Entonces empezamos navegando con una nave que es la nave insignia de la fundación, que era el velero de la San Martiniana, y navegamos desde misiones y posadas, con un velero grande de 15 metros, hasta Buenos Aires. Ahí pasaron mil y pico de chicos, de jóvenes, también popularizando la náutica, y con la consigna de que no se puede amar lo que no se conoce. ¿La Argentina es un país que está de espaldas al agua? Es un país que vive a los ríos y al agua. Viendo los límites de nuestro país, la mitad es agua. Tenemos hasta 350 millas al este. Tenés dos argentinas más bajo el agua, ¿no? Un país bicontinental con la Antártida, así que... Entonces empezamos eso. Y después hicimos las travesías de Buenos Aires a Ushuaia, que no va nadie, con jóvenes que se iban tornando y chicos de las distintas ciudades. Tocamos 17 localidades costeras, un hecho histórico que llegaran jóvenes con militancia política y sin militancia. Ahí promoviendo esto que estamos hablando. Promoviendo esto, y además frente a la presencia británica colonial en Malvinas, el hecho de que haya jóvenes navegando en el sur, nosotros decimos que la presencia es soberanía. Y en el sur nosotros pasamos por ir a los estados, estuvimos tres veces, estuvimos en los canales fueguinos. Arriesgando la vida, digo. Arriesgando la vida porque son los mares más difíciles del mundo. Es como estar en una cáscara de nuez en el altamar. Y generamos un reconocimiento en gente de la Armada, en la Prefectura, como estos pibes que dicen que están todavía con la Playstation navegando. Así que somos los pocos que llegamos a ir a los estados con compañeras, compañeros. Y además en cada localidad nos quedábamos 10, 15 días saliendo con chicos de los sectores populares a que conozcan sus ciudades del mar. Así que fue una experiencia muy buena. Enfrentamos varias tormentas. También hubo un naufragio saliendo del Estrecho Lemaire. Yo en ese momento no estaba de capitán, pero el capitán, frente a que tuvieron problemas con el motor y el frío, decidió dejar la nave, pero no poner en peligro la tripulación. O sea que este lo trajimos de Arrasca, ahí es cuando fui que lo perdimos, y fue a parar para Malvinas, y después nosotros lo recuperamos. ¿Habrá sido un instinto de la San Martiniana y se solo a Malvinas? Nosotros no podíamos ir a Malvinas. Entonces, la nave llegó. La cuestión es que llegó y después lo... Se recuperó, sí, fue noticia. Una delegación nuestra que ahora está en Puerto Deseado, que yo creo que para fin de año ya lo tenemos navegando. Así como están los ríos, el mar está en nuestros lagos. Claro. Entonces así estamos viendo que hoy las potencias, con este consumismo capitalista neoliberal, hay un nivel de consumo que si no se regula, van a necesitar dos planetas para mantener este nivel de consumo desorbitante. Entonces, sabemos que estas potencias vienen por los recursos naturales. Vienen por la fuerza o vienen con otros medios. Con otros formatos. Claro, porque por ejemplo, si uno ve el acuífero guaraní, que es una de las grandes reservas mundiales, además de la triple frontera, que quieren poner una base, los norteamericanos ya la tienen en Paraguay. Dicen que están por poner otra en el sur. Otra en el sur, pero ¿qué te hacen? Se la dan a las multinacionales, que es, por ejemplo, el acuífero guaraní, que es determinada multinacional, la única que puede usar esa agua y comercializarla. Entonces, de esa manera... ¿Cómo es esto, Julio? Entonces... Nosotros estamos parados sobre una reserva importantísima, que es, entre otras, el acuífero guaraní. El acuífero guaraní. ¿Y arriba qué es lo que pasa? No, entonces, lo que hay, como es un agua muy pura, muy saludable, entonces se la dan a las multinacionales. ¿Cómo se la dan? Sí, sí, le hacen un contrato, que los únicos que la pueden comercializar son estas multinacionales como Nestle, etc. Ahora... ¿Tienen acceso a esas empresas? Claro, pero es el único que la puede comercializar, se la dan, las que la pueden usar. Entonces, es una manera de privatizarla, privatizarla ya empieza, esto ya se está dando, en misiones, en distintos lugares, entonces se apropian de este recurso valiosísimo. Nosotros cuando vinimos navegando, ahí está la Laguna Blanca, en Entre Ríos, en Entre Ríos, que desemboca en el Paraná un río que es uno de los más puros de toda la Mesopotamia, y esta laguna lo compró Tetán Rafa. Ajá. Y esta laguna que se alimentaba, que por este río, la cerró el tipo, o sea, hizo un cerco, lo cerró, una suerte de dique. La iban a pescar, iban a pescar, y lo cerró y lo compró los terrenos de al lado, y se quedó con el lago. Y cortó esa sedimentación natural que se daba... No, no, pasa por abajo, hizo como un... Un puente. Un puente, pero que nadie puede ingresar, entonces es una laguna privada. Esto mismo pasa ahora con Joel Lewis. Joel Lewis compró todos los terrenos de alrededor del lago escondido, pero como no lo puede comprar, porque la ley no se lo permite, porque el lago es público... Sí, sí, sí. Entonces... El lago y el territorio que lo circunda, sí. Y los 15 metros, antes eran 35 metros, pero son 15 metros de la máxima crecida para el interior. Sí. Eso es público. Entonces, compró los terrenos y no deja que nadie llegue. Entonces, volviendo a este tema, la ley determinó a partir de causas judiciales que se iniciaron en el 2005, con un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, en que dictaminó que el gobierno tiene que arreglar ese camino para que sea de acceso público. Este cortito. Claro, este cortito de 20 kilómetros, que el auto no llega en 20 minutos. Sí, sí, claro. El problema es que este camino está, porque era un viejo camino, lo usan otros privados. El problema es que hay que cruzar un río que se llama el río Foyel, que es un río grande, importante, que tiene 60 metros. Sí. Entonces, había un vado donde la gente antiguamente pasaba, un vado fue a pasar con una camioneta, y lo destruyeron. O sea, lo destruyó la gente de la empresa esta de Agua Encodido, y dragaron encima. Entonces... Está re profundo. Está re profundo. Hoy tiene 3 metros. Entonces, la gente puede llegar. Cuando llega, sorteando los aprietes y eso, hasta este río, pero después no puede seguir, tiene que seguir caminando. Claro. Y una vez que vos cruzás el río, que destruyó, hay dos cuadras que no existen el camino, hasta que enganchás el antiguo camino, ahí tenés que cruzar el río escondido en dos, tres partes, que hay puentes. Eso está bien construido, que ya estás en territorio de Joel Ewing, que lo compró Joel Ewing. Claro. Entonces, la justicia dictaminó, sentenció en un plazo de 120 días, le da al gobierno la orden de que arregle el camino. Entonces, ahora el actual gobernador, como era el TINEC, dijo, yo no voy a gastar plata en hacer un puente y eso. En el 2011 hubo una inspección ocular. Sí. Fue un escribano, recorrió el camino, reconoció que estaba roto el vado ese, y este es el camino. Ahora, cuando construye su mansión, la más grande que tiene Joel Ewing, lo hace sobre el camino, al llegar al lago, queda al lago, o sea, su mansión, el camino de Servidum le pasa por el medio de la mansión de Joel. Ah, o sea, Joel Ewing construyó su mansión sobre el camino de Servidum. Claro, al llegar al lago. Un territorio, claro. Si vos lo ves, por Google, vas a ver que es el lago privado, porque tiene las canchas de golf que llegan a la orilla. Todo eso. Está ocupando nuestro espacio. Todo, todo nuestro espacio. Entonces, hubo varios intentos, y en el 2013, el juez de Bolsón, también ratifica esta sentencia de la Corte Suprema, porque ellos se apelan permanentemente. Bueno, entonces hubo varios intentos. Por ejemplo, el año pasado, hubo un intento que fueron distintas organizaciones como la CETEP y distintos movimientos sociales, y llegaron hasta Río Follera. Apenas cruzaron, pero después no pudieron seguir. Entonces, después que nosotros hicimos el camino por montaña, por la montaña, de tres días. De tres días que llegamos, porque no nos querían dejar acampar o llegar al lago. Estaba la policía, la gendarmería. Bueno, nosotros les mostramos la ley, éramos como 30. O sea, la policía local estaba... Todo responde a Jove. Claro, eso te iba a decir. Entonces... No estaba defendiendo los derechos del Estado, o de los argentinos, sino del EUS. Entonces, al final, nos pudimos acampar en la cabecera. Sí. Entonces, ahora, a partir de que se resolvió bien y pacíficamente, porque nosotros somos pacíficos. Sí, no fueron para hacer otra cosa que usar el espalda. Vamos con la ley en la mano. Sí, entonces, la gente de la asamblea del Bolsón, porque ahí, el Bolsón tiene 25, 30 mil habitantes, movilizaron más de 15 mil las movilizaciones. Entonces, hablando con varios de ellos, nos dijeron, ¿por qué no juntamos esfuerzos para hacer lo mismo pacíficamente por el camino de Tacuifín? O sea, el camino corto. Este camino corto, que si está, en 20 minutos llegás. Ellos lo pueden disfrutar, lo pueden usar. Pero no tenés los puentes, igual, Julio. no están los puentes. Entonces, a partir de yo, bueno, vamos a planificarlo, porque si nosotros lo planificamos, nos organizamos, y vamos con gente con peso político, los vamos a resolver pacíficamente como queremos, con abogados, con la ley de tu lado. Entonces, informamos, tres meses, antes de que pasara lo de Santiago Maldonado, al gobierno nacional. Entonces, le dijimos en una carta, que se armó un expediente, que lo tenemos, en que le decimos que vamos a transitar por el camino público, que nos den seguridad. porque sabemos de los aprietes de la gente de Joe. Entonces, lo mandamos, el gobierno nacional lo derivó. De la gente de Joe, que los aprietes en la misma policía y en la armería, pero bueno, está bien. Lo derivaron al Ministerio de Seguridad y está ahí. Nosotros llamamos toda la semana. ¿Misterio de Seguridad de la provincia? De la nación. Ah, de la nación. Porque ellos nos metieron en la gendarmería, porque es zona de frontera. Claro, tenés razón. Y después le mandamos una carta al gobernador, también planteando que la policía de la provincia nos dé seguridad porque vamos a un camino público de acuerdo al fallo de la justicia. Tampoco nos contestaron. En los que defendieron esto y se suman y participan es el bloque de legisladores del Frente para la Victoria, todos los legisladores de Río Negro. Vos sabés que ahí el Frente para la Victoria ganó la selección. Es fuerte, Pichetto, claro, sí, sí. No, no, Pichetto perdió. Ganó el Frente para la Victoria. Ah, bueno, tenés razón, el Pichetto de la PJ, sí. Y ganó en Chubut, perdió a las neves. Ahí en el bolsón ganó el Frente para la Victoria. Entonces, toda esa zona ganó. Entonces, estuvimos con todos estos legisladores y ellos lo tomaron y hicieron una presentación, ellos como legisladores, para declararlo de interés provincial. Sí. Y varios de ellos van a venir con nosotros. Después le mandamos una carta de documento al ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro informándole que el día 13 vamos a hacer la marcha que lo hacemos responsable si hay algún tipo de incidente. Nosotros somos pacíficos. Así que, planteado esto, el 23 vamos. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema del cruce del río? Nosotros tenemos varios ingenieros, arquitectos, algunos que pertenecen a Ingenieros Sin Frontera. ¿Vas a construir ahí tu propio puente? Vamos a hacer un vado. ¿Qué es un vado? Un vado es como un camino que vos lo arreglás, lo que pasa por abajo del agua. O sea que el río cruza por arriba de 20 centímetros. Sí, sí, sí. Es un vado. Entonces, la idea es, hablamos con los compañeros de la CGT regional de Bahía Blanca que es la Mocra, está Montero, Humberto Montero que es el secretario general. Te vas a llevar los obreros. Sí, vienen de la construcción y de Vialidad les encantó, vienen como 30 en sus vehículos. Julio llevamos las herramientas, vamos a armar lo que llaman unos gaviones como son unas jaulas de alambre y los llenamos de piedra y con piedra como las pirámides. Vas armando ahí. Vamos armando el cruce, el cruce provisorio. Claro, sí, para el momento. Entonces va a haber 30 trabajadores con experiencia en la construcción que en el agua botas, colocando estas piedras y los estudiantes jóvenes ayudando, cargando, porque una vez que vos armás el camino, digamos, los rieles. Hay que llenarlo de piedras. Hay que llenarlo de piedras. Claro, sí, a cargar piedras. Con los pibes voluntarios. Así que es un nivel de solidaridad enorme. Entonces, vienen estos legisladores, vienen algunos curas, vienen, vamos con los abogados. Así que creemos que en el día podemos llegar. El único problema es que nos encontremos con las patotas armadas porque acá... Bueno, por eso, claro, avisar y dejar bien en claro a los ministerios de seguridad lo que van a hacer. Claro, porque ahí estaba uno de los testaferros de Joe que maneja la empresa Lago de Condidos que es Van Dietmar, él anunció hace dos años que ellos iban a parar que quisieran entrar por el camino con los Winchester a balazo. Por supuesto que se le hizo una causa penal al tipo, pero los tipos... Evidentemente existe una situación ahí en el bolsón porque han tenido atentados, ellos se han quemado la radio, donde se junta la asamblea y encima tenemos el caso este de hace más de un mes de Santiago de Maldonado ahí cerca y él era un artesano del bolsón. Sí, sí, que es un mal presidente. Entonces está toda la gendarmería, gente de la policía de la provincia llevaron un cuerpo especial, los geos, así que está todo como militarizado. Así que hay bastante preocupación en este sentido. Yo estuve la semana pasada en el bolsón hablando con gente de la asamblea, si seguíamos adelante o no, entonces ellos me dijeron mirá, Julio, hay que hacerlo porque tenemos la ley. Y con mucha exposición pública. Con mucha exposición pública. Es la garantía de... Nosotros somos gente de paz, así que... Pero, vos viste que con el asunto de esta desaparición forzada de Santiago Maldonado hubo movilización acá en Buenos Aires con todo este nivel de provocación y de infiltración. También hubo en el bolsón. Ellos se movilizaron más de 2.000, 3.000 personas cuando se retiraban llevaron unas camionetas infiltrados que enfrentaron a la gendarmería para echarle la culpa que esta gente de la asamblea los denunció. Entonces, también nosotros tenemos que prever de no tener infiltrados. Por eso, esta columna que va a salir de 70 a 100 compañeros estamos haciéndolo sabiendo quién es quién. Por eso, tomamos estas medidas. Una vez que lleguemos que la gente del bolsón ya empiece a llegar al lago. construir ese vado nos va a llevar unos días. ¿Cuántos días calculás? Depende también de la situación del río o un montón de... Claro, nosotros ya tenemos el parte climático extendido. porque ahora el 21, 22 va a caer a una nevada después 23, 24 no, no va a haber lluvia y eso que es lo más complicado. Así que nosotros recorrimos porque nosotros mandamos exploradores con gente de la zona, mochilero, pudimos ver el camino. El camino está en muy buenas condiciones. El problema es el cruce de Río Mollero. Claro, sí, sí. Y después los dos puentes que están sobre el río escondido que son de yo y que los usa yo que es el camino de servidumbre muy bien construido pero que no lo vuelen. también estamos previstos. También está esa posibilidad, claro, si son de él. Claro, porque con nosotros viene gente que estuvo en los Boescaus, gente que estuvo en los Cascos Blancos, ya tienen experiencia, tenemos ingenieros, arquitectos, entonces esto es como una gesta. Una gesta para defender lo nuestro, ¿no? Porque tenemos la ley a nuestro lado. No puede ser una persona porque es adinerada, forma parte del poder, no respete nada. Sí, aparte una cosa más, porque no es que estamos regidos nosotros por una constitución o por una ley que no sea liberal, ¿no? La ley, y hagamos un minuto de historia, la constitución nacional nuestra parte de unas bases de un señor que se llama Alverdi, que si hay alguien más liberal que Alverdi en la historia argentina, yo desafío a los oyentes a que me digan quién es, ¿no? Y uno de los derechos principales que defiende la constitución es este, el del libre tránsito, así como está el de la propiedad privada que le respetamos a Lewis, está el del libre tránsito que pedimos que Lewis nos respete a nosotros. Acá ni siquiera estamos discutiendo si está bien o no que Lewis tenga semejantes propiedades en el sur. Estamos discutiendo o pidiendo que se respete la ley liberal que a nosotros como individuos nos permite esto, acceder a cualquier lado que queramos ir. La ley fija que este territorio es nacional y público y que tiene que estar este camino obligatorio y fácil de fase de circulación que nos permita llegar al... ¿Es eso lo que estás reclamando? Estás reclamando, perdoname que te ponga en este papel, que se respete una ley liberal. No estás diciendo vamos a cambiar el sistema y transformarnos y terminar con el neoliberalismo. Estás pidiendo que se respete la ley. Ni siquiera discutiéndola. Hay otras, después hay, por supuesto que le han hecho causas a Joe por la forma irregular en que adquirió las tierras. Por eso. Son otras discusiones y buenas que se den también. Después está alzado toda la comunidad del Bolsón y la comarca porque él con esta gente que tiene como va a Dittmar avanza en adquirir otras tierras porque ahí tenés está ahí al pie del Perito Moreno hay un valle por eso está bueno ¿sabés qué está bueno el Julio? Perdoname porque tiene que ver con esto de las escuelas Tomás y todo eso que quede clara la consigna acá no estamos discutiendo por más que haya que discutirlo los temas estructurales digo de las propiedades de las tierras de cómo se está vendiendo o no vendiendo el sur a qué manos y todo eso estamos discutiendo que se respete la ley y que nos dejen circular libremente. Claro pero en el trasfondo de esto como vos decís lo que planteamos nosotros en este momento está el problema de la tierra que es el problema de los mapuches vos viste que ahora está toda esta discusión que creo que ahora esta semana también hay una movilización por la ley 26.160 que la sacó el gobierno en el 2006 el gobierno de Néstor Kirchner que tiene como antecedente la reforma a la constitución y que se le reconoce derechos a los pueblos originarios ¿no? Derecho a tener sus tierras a su cultura y que esta ley permitía ordenaba hacer un relevamiento que había fondos en distintas provincias para determinar bueno cuáles son las tierras que ellos reclaman y en las que están entonces hasta que no se defina esto no se los puede desalojar nada entonces como es difícil de cumplimiento y se viene cumplimiento muy lentamente se viene prorrogando esta ley vence ahora en noviembre entonces hay que renovarla los de Cambiemos la semana pasada no dieron corum para que se trate esta ley entonces lo van a desalojar más violencia entonces yo creo que nos tenemos como ver en el marco de la ley y teniendo en cuenta en el marco de esta de esta problemática de inclusión porque nosotros necesitamos hacer una nación para todos los argentinos no para un determinado círculo entonces lo de Joel Lewis se ha transformado en un emblema Joel Lewis Benetton que tiene cerca de un millón de hectáreas esto que contabas vos del acuífero guaraní que fue el guaraní pero no concreto yo leo que el tipo se aprobó de un lago que tampoco nosotros cuando fuimos por el otro era llegar por el aire tampoco lo descartamos llegar por el aire porque el lago es público la orilla es pública claro si si podés aterrizar en ese en ese camino ahora está este camino y el tipo bueno entonces vamos a ver ahora si pacíficamente se logra esto ustedes están partiendo el 23 donde se puede tener porque ya nos estamos yendo más información sobre este tema y quiero contar lo del jueguito interactivo porque también esto se ha vuelto noticia esto que estamos hablando hoy salió en el diario perfil porque ustedes armaron una especie de videogame donde un jueguito un jueguito electrónico donde que se puede jugar en la en internet donde bueno el malo de la película obviamente Joel Lewis y es una persona que un personaje así de ficción que recorre un camino muy difícil que es este que vos contabas es el Samba ah Samba es el dibujito añabado Samba trata de hacer este recorrido que van a hacer ustedes realmente en el 23 y bueno cuando logra terminar con todo la última traba el último enemigo que se encuentra es el propio Joel Lewis que es una especie de monstruo del lago Ness en este caso monstruo del lago escondido así que los invito a buscarlo en internet donde están ustedes tienen una página web www.fibca.com.ar perfecto vamos a estar tenemos tienen todos tenemos todos están muy modernos tenemos que ir con la tecnología porque tenemos que filmar todo no tiene que eso es lo que decía como recomendación digo básica a Santiago cuando los los secuestran si lo hubieran tenido grabado yo tengo que filmar todo si 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 no y sobre todo para eso para evitar infiltrados y todo esto bueno mucha suerte si hay posibilidades tecnológicas de transmitir en vivo parte de lo que están viviendo ustedes yo me voy a conectar con la gente de ustedes y me comprometo del 23 en adelante hacer un seguimiento y transmitirlo en vivo lo que está pasando allá ¿te parece bien? bueno Julio mucha suerte y nosotros seguimos informando todo lo que están haciendo ustedes que tienen que ver con esto con nada menos que el respeto de las leyes después discutiremos si están bien o están mal pero por lo menos respetemos las que tenemos no hay peor cosa que violar justamente la ley y en este caso lo está haciendo y claramente este señor Lewis 9 de la mañana ya nos vamos y quédese en presencia de Hugo Grimaldi con la continuidad informativa de Radio Cadena Eco hombre que está ya llegando acá al piso sentate Hugo por favor buen día me llamabas Pablo estás en tu casa vos sos como el genio de la lámpara que se te frota y aparece no me llamó la atención que tenés la puerta semi bloqueada ¿qué pasa? no estaba semi semi cerrada para que se ventile un poco el ambiente estaba cargada la cosa bueno bien vos venís cargado de información no creas no creas me parece que hay muchas secuelas de la semana pasada ¿sí? sí sobre todo en el tema económico ajá está la cuestión presupuestaria que te acordás que el viernes pasado fue presentada por Dukovne así es hay algunas perlas interesantes que hemos podido averiguar y que después vamos a comentar pero que tienen que ver fundamentalmente con situaciones que van a generar tironeos sobre todo con los gobernadores así es por ejemplo el impuesto al cheque se lo sacás a los gobernadores y lo pasás a la ANSES está muy bien muy lindo para los jubilados en realidad es para reponerle a la ANSES los fondos que tiene que pagarle a las provincias por aquel fallo de la corte ¿te acordás? así que es la manta corta porque si los fondos se los das a la ANSES no se los das a las provincias y las provincias que esperaban que el impuesto al cheque justamente fuera con algunos retoques una especie de balanza compensatoria o de fiel de la balanza que compensara lo que iba a pasar tarde o temprano con la provincia de Buenos Aires y este fondo del conurbano bendito que está hoy por hoy perjudicando a la provincia pero si la situación se regulariza se normaliza lo justo sería que la provincia de Buenos Aires sea, no sé si beneficiada pero sí recompensada en función de hoy una injusta distribución de esto que son los fondos de coparticipación así que bueno va a haber un problema con las provincias vas a tener un ruido vas a tener otro ruido con los consumidores porque el presupuesto se asienta fundamentalmente en una baja importante de subsidios y esto implica paralelamente una suba de las tarifas de electricidad en el bolsillo y le pega obviamente a la gente es decir aquello que Cristina dijo el otro día se viene el ajuste efectivamente va a ocurrir el gobierno no lo niega de hecho lo pone ahí en la letra del presupuesto claramente y bueno esto va a impactar obviamente en el humor esto te demuestra también que el gobierno está muy confiado en lo que fueron los resultados de las PASO y que su impacto y el poder que tiene la presencia de Cristina como parte de la de esta situación que asusta un poco al votante que termina votando cambiemos confían que esto va a seguir latente y vigente entonces por más que hagan este tipo de cosas dicen esto no va a cambiar no bueno va a ocurrir pero lo que pasa que en contrapartida también el gobierno ha inflado tres o cuatro elementos de coyuntura por supuesto que impactan positivamente en el bolsillo fíjate que los jubilados por ejemplo han tenido durante todo este año un 28% de aumento a los jubilados no porque lo dio el gobierno sino porque la ley lo acuerda así ese 28 contra el 23 de inflación te da una recomposición del ingreso en materia de crédito hipotecario también hay mucho además ahí también tenés crédito para no solo para hipotecas también para autos para consumo en general hay efectivamente elementos que están incentivando el consumo y te quería decir algo del que se me escapó si perdóname te interrumpí no 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 también tiene que ver con el tema consumo pero bueno es así digo la gente mide en su bolsillo mide el tema de las obras públicas por ejemplo ahí por ese lado quería ir que hoy por hoy te encontrás obras sobre todo en el conurbano a cada rato entonces me da la impresión que el gobierno está confiado en que la gente por ahí no va a votar tanto otra vez con la economía sino va a mirar a cuestiones más institucionales y en ese aspecto Cristina el otro día jugó para el gobierno analizándolo desde después sin tomar partido pero es cierto la gente que vota otras cosas o que vota con el miedo o que vota quizás también protegiéndose no vio en Cristina seguramente el mejor de los discursos si además Cristina sale a hablar de por ejemplo de la no existencia del Estado de Derecho y ayer tuvo que más o menos rectificarse un poquitito en el acto en Florencio Varela habló de que la situación del Estado de Derecho es preocupante pero ya no lo negó no inexistente claro digo de a poco va como modificando algunas cosas porque la verdad que no estuvo yo repasé todo el discurso este fin de semana me tomé el trabajo de volver a escuchar algunos tramos y la verdad que por más preparada que haya estado para responder tuvo algunos rebalones notorios así que eso lo tendrán que corregir me imagino seguramente bueno Hugo buen programa nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en Tendencias y continúen entonces con Hugo Grimaldi y después con Carlos Clerici aquí en Ecomedios para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía desarrollamos Seguridad Provincia una aplicación para que vivamos más seguros ingresa en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia entre todos podemos más en septiembre mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica y muchos eventos más Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos VA Siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Huachiquetere Vení a Jujuy en perfecta armonía de costumbres ancestrales patrimonio cultural e historia viva con paisajes de singular belleza Jujuy es un lugar excepcional su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas con gran diversidad de climas y actividades bien distintas sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías San Salvador y Los Valles Yungas Puna y Quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy te invita Soy Paula Paretto yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío como la adicción que no te deja elegir y al final tampoco te da placer llamanos al 0800 222 5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte elegí disfrutar la vida es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Puedes irte de vacaciones renovar tu casa comprarte ropa ir al cine o lo que quieras pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás aprovecha esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro camioneta o 4x4 llama hoy mismo al 0800 10 222 2444 consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros una empresa del Grupo Provincia promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017 inclusive para pólizas emitidas por Provincia Seguros consulta por las bases las coberturas sus límites y condiciones de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar Carlos Peregrini 71 Cabacuí 30 52 75 08 16 superintendencia de seguros de la nación SSN.com.ar 0800 666 8400 inscripción 499 que bien la hiciste doble parrilla arriba y abajo y con dos chimeneas el mejor tiraje frigo bar anexado el matrimonio como viene más enamorados que nunca yo te hablo del chor y el amor ese es el matrimonio con los préstamos personales suba del ciudad tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien Banco Ciudad te quiere ver crecer la oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a la acción crediticia consulta detalles del producto en BancoCiudad.com.ar la tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás el buen uso de la tecnología nos une nos cuida y salva vidas Telefónica cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido cuando el recuerdo se torna borroso cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar solo quedan las tendencias porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano tendencias solo tendencias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios